Las estrellas se ocultan detrás del horizonte gris Busco en mis recuerdos momentos que no viví Tu voz se disuelve en el aire como un suspiro triste Cada esquina del cuarto grita tu nombre, aún persiste Tu mirada fue sol, pero solo añe dolor Tu risa se volvió sombra en este triste adiós Esta noche sin destino, extrañándote aquí El viento susurra tu nombre, ya no puedo seguir El corazón cansado late, mi voz vuelve aquí Las memorias no están tan fuertes, no puedo soltar Por ti mi alma llora, como un brillo sin razón Te llevaste en mis sueños y te dejaste sol del corazón Dile que tu surrosa, un retumba en mi alrededor Marchita en el recuerdo de un amor que ya no es Por ti mi alma llora, como un brillo sin razón Por ti mi alma llora, como un brillo sin razón Te llevaste en mis sueños y dejaste sol del corazón Por ti mi alma llora, como un brillo sin razón Te llevaste en mis sueños y dejaste sol del corazón Por eso yo Y dejar drogas el suyo y dejaste sol del corazón Y dejar en mi alma llora, como un battu significant Amén X